La combinación que todos estaban esperando Ay, dibujarás para que bailes Ay, cuando comienza no podrás parar Ay, dibujarás para que goces Pa' que te pare de la silla yo te traigo jugalú Lo bailaba tu abuelita ahora lo bailas tú Mismo bueno, sabroso pa' la juventud Ahora va a empezar la fiesta así que apaga la luz Me gustaron los borricuardos de la cantela Lo que reparten la gozadera Mismo moderno con algo de la vieja escuela W, tú no te quedes afuera What's this rhythm that makes me feel so sexy and hot? Como húgalo chica Húgalo, húgalo Húgalo, húgalo Pa' que no bailes y vaciles tú Húgalo, húgalo Pégate a mi húgalo Ellos te quieren pagar una W Déjasela caer No se para de mover Tú le estás fronteando y se tiene que defender Ella quiere beber Bailadas el amanecerla del poder El pari se acaba de encender Dale pa' arriba Dale pa' abajo Oh, mira el flow que ella trajo Yo conozco el atajo Dale pa' arriba Dale pa' abajo Esta noche hay pelea con su cintura Pégate a mi húgalo Pégate a mi húgalo Pégate a mi húgalo No te va a gustar No vas a parar de bailar Desde la noche hasta la madrugá No te va a gustar No vas a parar de bailar Desde la noche hasta la madrugá No me va a gustar No vas a parar de bailar Europa y también Japón Yo sé que tú quieres que te dé más Yo no voy a parar Vuelve pa' aquí, vuelve pa' allá Bailándose a este bugalú Bugalú, pégate a mi bugalú Bugalú, pégate a mi bugalú ¿Cómo se llama esto? W, bugalú sufrir Pégate a mi bugalú, pégate a mi bugalú Combinación no basta para cardíacos Reunión gerencial Pégate a mi bugalú